La mujer gana menos salario, eso lo demuestra, que los hombres son promovidos menos, con menos frecuencia, y se les ofrece trabajos menos prestigiosos. Eso es una realidad hasta hoy en día. Lo discutí, lo vi a esta información, una persona que se dedica, que hace research, y hasta hoy en día es eso. También en Estados Unidos son los latinos. Son características de eso. No es únicamente de la mujer, si bien se comparte, pero es algo interesante que lo veamos y que sepamos. Ya seas que sos un latino en España, que sos un latino en Canadá, que sos un latino en individuos lugares. Entonces tenemos que analizar, acá en Estados Unidos, tenemos que analizar eso. Tenemos que ver si hay un techo de cristal. Si hay un techo en esto que los hombres pasan, pero las mujeres no. Y yo quiero que ustedes se lo pregunten, porque vamos a dividirnos en grupo para analizar eso, para que cada uno de ustedes discuta. Ustedes saben que la idea nuestra, aquí en el Instituto de Negociación, es que tengan un momento, una hora, todas las semanas, donde no solo podamos ver temas importantes al momento de negociar, de influir, pero también podamos conocer a otras personas de otras partes del mundo y podamos intercambiar. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que más te interesó? ¿Qué aprendiste de esta clase? Lo que más te gustó, ¿qué vas a poner en práctica? Porque de acá saquemos algo, veamos algo. Hoy, con la gente que estamos en el curso de preparación, sacamos como conclusión que tenemos que empezar a practicar la empatía. Hablamos de distintas tácticas, distintas cosas, y cómo llegamos a la conclusión, pero fue interesante y fue espectacular la charla. No nos olvidemos de eso. No, yo lo que creo que si de algo nos sirve esto es que el techo, el techo que cada uno de ustedes tiene, es un techo real, es un techo ficticio, es algo que ustedes lo están haciendo, o es algo que las instituciones lo están haciendo, o es algo que el gobierno lo está haciendo, o es una limitación mía cultural, una limitación mía de poder, porque no tengo poder. Entonces, ¿cómo puedo obtener más poder? ¿Cómo puedo hacer eso? Muchas de estas informaciones las tienen acá en el canal nuestro, en el YouTube. Por favor, háganse miembros del canal de YouTube, porque lo van a ver. Y ahí está, por ejemplo, ¿cómo yo puedo obtener mayor poder en una negociación? Para no sentirme que tengo un techo, lo puedo conseguir en BATNA, Best Alternative to Negociar el Agreement. Cuando ustedes lo busquen, gracias, Camila. Cuando ustedes lo busquen en BATNA, cuando vayan ahí y lo busquen en BATNA, van a ver que el BATNA es algo que te da poder, y es algo que muchas veces, en este caso, vos te das cuenta los estudios, es porque la mujer no buscó una alternativa. Yo te pregunto, les pregunto a ustedes, ¿están buscando una alternativa? ¡Ah, está acá Carlos! ¿Cómo estás, Carlos? Carlos estuvo hoy, muy interesante. La charla y los aportes de Carlos. Si ustedes tienen la oportunidad de hablar con Carlos, van a verlo. Ingeniero brillantísimo. Eso es lo bueno de este grupo, que se puede conocer gente de distintas partes del mundo. Y bueno, hoy estamos en Perú, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, distintas partes del mundo para discutir y para ver perspectivas que otros no ven. Porque todo requiere la parte mental nuestra. El mindset de ustedes es clave. Esto no lo discutimos para poner menos a nadie. No tratamos de poner menos a nadie. Tratamos de discutirlo para que estamos preparando. Estamos preparando. Amalia, estás preparando tu mentalidad. Estás preparando, te estás viendo. ¿Te gusta competir o no te gusta competir? ¿Cómo ves la negociación? ¿Por qué te sentís que tenés que ir a competir? ¿O no? Bien, entonces acá a la mujer no le gusta competir. Esa es una cosa que lo estudió. No necesita competir en la negociación. Eso es una de las cosas que se ve en el estudio, que no quiere competir, busca más la armonía eso. No quiere decir que hablemos con Alicia y a Alicia no. A Alicia le gusta competir o que hablemos con Patricia y a Patricia. No, pero en general se vio en los estudios acá de estudiantes del MBA. Se vio que se demostraban así. ¿Por qué? Porque analizaron cuánto dinero estaban ganando después de recibirse del MBA. La tasa de pago era el 10% menos. Y bueno, entonces tenemos que analizar, tenemos que ver. Y eso es justamente lo que nos gusta hacer ahora. Esto les quiero mostrar. Fíjense acá. Cuando yo estoy en una negociación, cuando yo estoy en esta parte, en la parte de comprender, es como que la parte de comprender, yo no la puedo arrastrar. Yo no puedo comprender, y no solo empatizar con la otra parte, sino simpatizar. Y porque yo simpatizo con el otro, yo únicamente acepto la propuesta del otro. Entonces ahí, acá es donde uno de los temas, donde por años y años vengo estudiándolo, vengo viéndolo. A cada uno de los temas que tenemos que ver, ya sea la limitación que sea, porque yo creo que no tengo poder, porque soy latino, porque soy lo que sea, porque soy mujer, lo que sea. Si yo me siento menos, tengo que ver. En este momento de la negociación, cómo yo manejo la negociación, cómo yo me preparé para llegar acá. ¿Y qué estoy haciendo acá? Porque pedir, yo tengo que pedir. Yo tengo que pedir, es el paso previo al cierre de la negociación. ¿Por qué? Y porque cuando yo pido, vienen las objeciones. Y todos tenemos que buscar las objeciones. No buscar las objeciones, es como ir a jugar al fútbol sin correr. Sí, puedes patear muy bien, pero si no corres, si no, pregúntenle a Sud Arabia. ¿O no? ¿Quién vio el partido de hoy? Hoy, hoy, hoy. Para todos los argentinos, estuvo duro, estuvo duro. Bien, escúcheme, suscríbanse ya. Hay más de 1.700 videos en esto, totalmente gratis, que les va a ayudar. Obviamente, este libro, búsquenlo, pero se los recomendamos. Y acá está el estudio, ¿no? De los MBA. El estudio, el hombre gana un 4.3% más en su primera oferta, ¿no? Y las mujeres solo 2.7. La mujer, cuando ella calcula, cuando ella empieza a calcular los montos, si vos tenés el 4.3% en tu primer, y vos calculás que al año que viene también vas a seguir, seguís más, seguís más, seguís más, al final y al cabo, se da como un 10%. Se incrementa esa diferencia año tras año. Por eso la importancia, les prestar atención a este elemento que les mostraba recién, este elemento muy simple, ¿no? Acá, este elemento muy simple lo tienen en la empática y la historia persuasiva. Sigan un proceso de negociación, sigan un proceso, el proceso da resultados, seguir los resultados te da ansiedad, te marea, sigan su proceso, este es el mejor proceso de negociación. Comprendan, planeen y cierren. ¡Gracias! ¡Gracias!